que onda banda este se me cerro ahorita que estaba continuando con el con esta madre con lo del item este, pero ya ya recorde como, o mas bien ya vi como y me acordé lo que tienes que hacer es rebotar aquí y luego regresarte y llegas ahora, el truco aquí es caerle así y no morir pinche gracioso este y se me trabó esta madre tengo que conseguir una mejor versión me disparó me alcanzo a disparar el wey a ver y dice si, es que ya se hizo la machaca hijo de puerca yo soy tan cerca me 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 en la ¿Dónde estamos? En esta otra parte Esta Mike Tyson Mother Brain Metal Beard Drácula Sanger Richmond Y 3, 4, 5 ¿Quién me falta? Ah, ya me acordé Simón Este, vamos a ver Si va poquito Ya que terminas en este En esta parte Este, te regresas, no, obviamente Y Vamos Ah Aquí Y Vamos a ver ¿Será acá? No Ah, imbécil Este 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 Se ve chido, ¿no? Este Efecto Nunca me había fijado Y Creo que ya no puedes bajar Ah Que loco, eh O sea que si no agarraste el item Te la pelaste completamente O No, no es cierto Puedes hacerte directamente el brain Aquí Aquí está medio difícil Porque tienes que pasar en chinga ¿Verdad? 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 Grabaste aquí Y este Enemigo El que falta No es más que Eh Bowser Digo Tenían que Incluirlo Eh Hijo de la chingada Se cerró Se cerró Se cerró No me voy a enojar No me voy a estresar Lo que voy a hacer es Mover un poco el cuello Servirme Un poco de Coca-Cola Yo creo que Voy a terminar este Un video Y voy a jugar un poco de Final Fantasy 13 Estas cosas pasan Y también eso pasa Lo que me encabrona Es que me pase a mi Se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó Un chinga Ahí estás ¿Grabas? Uff Quedan dos minutos para grabar señores Entonces nada más les voy a enseñar A nuestro amigo ¿Cómo es? ¿Cómo es? No recuerdo No No recuerdo Un chino Un chino Un chino Un chino Un chino Un chino Bueno Vamos a parar aquí Continuamos con el siguiente Y sirve de que veo como va El video 9 subido Cámara, chao